Esta es la historia real de la casa de las palomas. El de hoy es uno de esos relatos que van pasando de generación en generación. Está situado en la Buenos Aires de 1957, precisamente en el mes de enero, un día de verano y de calor real. La temperatura marcaba 43 grados y la ciudad era literalmente un horno. Por ese entonces, en una de las casas más coquetas del barrio de Congreso, por la calle Perú, vivía Luisa. Luisa era una mujer sola, había enviudado joven. Su marido enfermó y en días estaba muerto, así que heredó una buena fortuna. Sin embargo, con el correr de los meses, Luisa empezó a dejarse estar. Dejar de maquillarse, de cambiarse la ropa, incluso de asearse. Por eso, y sumado a los días de 43 grados, era fácil darse cuenta cuál era la casa, porque el olor que salía por sus ventanas era realmente nauseabundo. Los vecinos del barrio empezaron a notar que cada semana que pasaba, más y más palomas se acercaban a la cuadra. Luego empezaron a descubrir que era Luisa, quien por las noches salía a recorrer las calles del barrio y dejaba alimento en distintas canastitas de mimbre que ella misma hacía. Y ni hablar del frente de su casa. Decenas de palomas sobrevolaban su fachada. Para esa época empezó a correr, entre dimes y diretes, un relato que decía que Luisa capturaba las palomas y las usaba como alimento vivo para sus gatos. Claro, tengo que agregarles que dentro de la casa, Luisa convivía con 15 gatos, todos callejeros, a los que les daba asilo y de alguna forma secuestraba cada madrugada en las que salía a hacer su recorrido. Contaban los antiguos moradores del barrio que Luisa capturaba palomas de una forma bastante inusual. En el alimento que les dejaba, mezclaba pan mojado, galletas trozadas, algunas semillas y pastillas pulverizadas de sedante, que rápidamente atormilaban a las aves al punto de dejarlas paralizadas pero vivas. Era entonces cuando Luisa las levantaba del suelo, las metía en una bolsa de red, de las que se usaban para transportar papa y batata, llevaba 5 o 6 palomas por día y se las entregaba a sus 15 gatos para que ellos las destrocen y las asesinen. Muchos podrán decir que es el instinto animal, pero Luisa se quedaba sentada en un sillón fumando mientras observaba como las palomas eran desmembradas vivas por sus felinos, que terminaban a veces comiéndolas y otras simplemente las decapitaban y jugaban con esas pobres criaturas. Luego Luisa recogía los pedazos del suelo y se los comía. Todo esto podría haber sido un mito, pero sin embargo, poder contarles este lujo de detalles significa que alguien fue testigo. Ese testigo es Juan, pongámosle Juan, su verdadero nombre es otro. Era el abuelo de la persona que nos hizo llegar este relato. Para diciembre del 57 pasó algo que empezó a inquietar al barrio. Luisa dejó de verse por las noches y por los días. Los canastitos de mimbre llevaban varias madrugadas sin que nadie los llenara y producto de eso, el frente de la casa empezó a tener menos aves. Había palomas, pero en muchísima menor cantidad. El olor que salía de las ventanas era considerablemente más fuerte que de costumbre y, dato llamativo, ninguno de los gatos de Luisa se veía por la cuadra. Juan, que en ese momento tenía 18 años, era el vecino de la casa de enfrente. Vivía justo frente a esa casa, a la casa de las palomas. Así que, una noche de valentía, decidió ir a buscar la verdad que estaba escondida dentro de esas paredes. Alrededor de la una de la madrugada tocó timbre en la casa de Luisa. Nadie respondió. Veinte minutos después, estaba saltando una medianera y ya pisaba las baldosas del patio interno de la casa. Moscas del tamaño de abejas sobrevolaban la calurosa noche de diciembre. Una puerta de madera con uno de los vidrios rotos estaba entreabierta. Por lo que podía ver, gracias a la luz amarilla que entraba del farol del patio, era la cocina. Juan entró. Hoyas amontonadas sobre la pileta blanca. Un fuerte olor a orina de gato invadía el lugar. Lo único que se escuchaba era el gorjeo de palomas que evidentemente estaban dentro de la casa. Los pisos de madera crujían mientras Juan caminaba. Y lo que empezó a impresionarlo fue comenzar a ver los cadáveres de los gatos de Luisa, ordenados en una especie de círculo en el medio del living. Realmente era aterrador ver los cuerpos de más de diez gatos formando un círculo casi perfecto. Juan pudo notar que a todos ellos les faltaban los ojos. A medida que se acercaba a la escalera de madera que daba a la planta alta, algunas palomas lo observaban desde arriba, como siguiendo sus pasos, como vigilándolo. Tomó coraje y subió. La puerta de la habitación principal estaba entreabierta. El olor putrefacto era cada vez más fuerte. Las palomas lo seguían de cerca mientras él caminaba. Y cuando llegó y empujó la puerta, vio la escena más aterradora que jamás habría imaginado. Tendido sobre la cama, un esqueleto con pedazos de carne y la vestimenta de Luisa le hicieron dar cuenta que efectivamente estaba frente a sus restos. Y que al menos 50 palomas alrededor todavía picoteaban sus huesos, como alguien que desgarra una porción de pollo rostizado de una de sus patas. Juan huyó corriendo y contó esto a sus padres. La policía no tardó en llegar. Era algo horrendo, sin tener los avances tecnológicos de la actualidad. En ese momento hubo que esperar semanas para que alguien diera una explicación. Y fue increíble. Las palomas habían comido a Luisa durante días. Los forenses llegaron a la conclusión que Luisa empezó a ser devorada mientras estaba viva, en un estado de parálisis. Los gatos murieron por histoplasmosis, una enfermedad que transmiten las palomas y daña los pulmones de manera irreversible. Nunca se pudo comprobar si Luisa también fue infectada. Pero sí que las palomas se la comieron viva. Este suceso entró en los libros de zoonosis, porque a partir de aquí, las palomas empezaron a considerarse animales omnívoros, y no solamente herbívoros. Pero lo más misterioso de lo que ocurrió en la casona de la calle Perú, es que durante varios años, incluso en la actualidad, las personas que vivieron allí dicen que ven vagar por las noches al espíritu de Luisa, que varios taxistas han contado como esta mujer les hace señas, y cuando ellos paran, varias palomas se suben a su capot. Pero eso no es todo. En marzo de 1999, la casa se vendió y la familia que fue a vivir allí solo permaneció tres meses. Por las noches, los chicos soñaban que palomas, dentro de sus sábanas, le picaban los pies a tal punto de llegar hasta el hueso. La madre de los pequeños veía reflejada en los espejos a una mujer sin ojos, y con un pico de paloma en lugar de boca. Y el padre de esa familia sufrió una hemorragia cuando estaba afeitándose, y la navaja, según lo que él contó, se le hundió debajo de la mandíbula. Cuando lo estaban operando en el hospital, encontraron dentro de su rostro una pluma de paloma. Nadie pudo explicarlo jamás. La casa de las palomas existe. La casa de las palomas existe. La casa de las palomas existe.